¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya, ya! ¡Suscríbete! 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 Todavía se dio cuenta porque sin querer en vez de picarle al capó, digo, para cambiar de capó, le puse palabra welcome y entonces sí o sí se tuvo que dar cuenta y así que sí la cagué, gente pero ahorita ya no se ha dado cuenta todavía no está chido saluda a ver dónde está debe estar por acá ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo dolor! vamos a agarrar un tranquito ese capó, ese capó de franco que tengo ahorita está bien chido ¡Ah! ¡Ah! ¿Tú sí te sabes los respawn? No, yo tampoco más o menos ¡Ay, ay, ay, ay! hay que admitirlo ese no fue un cuisco porque admitíme sí, yo también tengo una misma ¡Ah! pues alquiler, ¿no? el otro el otro el otro él otra vez me echó un beso con el otro ¿Qué? el otro el otro bueno, gente inicié la otra pero no me di cuenta ustedes tal vez se hicieron cuenta que le puse ¿cómo se llama? no, este, no la había puesto limitado, le puse un minuto jajaja y pues lo tuve que revisar otra vez el bate no se me dio cuenta pero no ahí está mi capó de la cabrita ahí está ahí está ahí está ¡Ah! 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 ¡Uy! ¡Me carga, me carga! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Si te di! A ver, voy a dejar que me mates para tu capó mira, ¿cual quieres? es el de la otra vez con de las calaveritas que te dije que se veía azul este es el de las calaveritas a ver yo no creo que este es el de las calaveritas si te gustas la calla ya me ha dicho un 360 ah ah salud oye yo no sé si sabías que puedes vincular la cuenta de youtube aquí en la tab dure y poder transmitir pero quien sabe porque a mi la maneja no se vaya yo ya estaba viendo como y a mi me parecía que el otro chavo igual era del 360 y parece que estaba transmitiendo todo pero ya me había emocionado porque le puse en transmitir y me ponía ahí detenido y al otro chavo igual le puse detenido y totalmente así pudo transmitir y yo me había emocionado de que me puse eso y era porque se me estaba atrevendo y 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